Así lucen Fernando Allende y los actores de Amor de Nadie, telenovela de 1990 en la actualidad. Es una mujer para amar, no para abusar, ese es el principal problema. Es la historia de Sofía, una mujer que nació en un pueblo minero y que vivía bajo los maltratos de su madre, aunque el amor de Edmundo la mantiene a flote. Más desgracias le llegan cuando Edmundo desaparece de su vida y su hermano sufre un accidente que la obliga a casarse con Belarmino, el hombre más rico del pueblo, quien se ofreció a pagar los gastos médicos de su hermano. Tras la muerte de Belarmino, Sofía se muda a la Ciudad de México. Allí conoce a Guillermo, de quien se enamora y se casa, pero debido a que éste fue llevado en su juventud a un burdel por parte de su padre, se contagió de SIDA, por lo cual muere pronto. No sin antes enterarse que su padre, Raúl, abusó de su esposa Sofía y que ella será madre. El tiempo transcurrió hasta que llegó a su vida Oscar. Lamentablemente, su felicidad nuevamente se ve truncada con la muerte de éste. Finalmente, y tras haber recuperado a su hijo de manos de Raúl, encontró el amor en Luis. A 32 años del estreno, así han cambiado los actores principales. 1. Lucía Méndez Fue Sofía Hernández. Nació en León, Guanajuato, el 26 de enero de 1955. Con 17 años, en 1972 fue nombrada el rostro de El Heraldo, lo que le abrió las puertas del espectáculo. Debutó en Muchacha Italiana Viene a Casarse de 1972. Su primer papel importante se dio en Paloma de 1975. Pronto comenzó a protagonizar historias como Colorina de 1980, Vanessa de 1982 y Tú o Nadie de 1985 al lado del actor Salvador Pineda, entre varias más. Con 67 años, se ve así. Ya falta poco. Hoy hemos caminado como mil veces el tamaño del pueblo. Ay, no seas exagerada. Siempre es igual de exagerada. 2. Fernando Sanz. Como Edmundo, debutó en 1978 en la telenovela Donde termina el camino. Le siguieron Tú eres mi destino de 1984, La antorcha encendida de 1996 y La jaula de oro de 1997. Ha participado en alrededor de 250 películas como Culpable o inocente de 1993 y Sangre de rey de 1997. Actualmente luce así. 3. Fernando Allende personificó a Guillermo de la Ciudad de México. Nació el 10 de noviembre de 1952. Debutó como cantante y años después lo hizo como actor en la película María de 1972. Triunfó en varias telenovelas como Ana del Aire de 1974, Sortilegio del 2009, entre otras más. Actualmente tiene 70 años y se ve así. 4. Bertín Osborne. Era Oscar Navarro. Originario de Madrid, nació el 7 de diciembre de 1954. Principalmente ha destacado como presentador, cantante y actor de telenovelas como Amor de Nadie de 1990 y Alondra de 1995. Al día de hoy tiene 67 años y se ve así. 5. Saúl Lizazo, como Luis, de Buenos Aires, Argentina, nació un primero de junio de 1956. En sus inicios fue un excelente futbolista, pero una lesión lo obligó a retirarse, dedicándose al modelaje y posteriormente a la actuación en varias telenovelas. En México triunfó en telenovelas como La Jaula de Oro de 1997 y Vivo por Elena de 1998. Radicado en Miami y con 66 años, actualmente se ve así. Espero que no pienses en Oscar estando conmigo, me sentiría muy celoso. No, Liz. 6. Joaquín Cordero, fue Raúl Santi Esteban. Nació en Puebla el 16 de agosto de 1922. Debutó como extra en el cine, aunque pronto comenzó a tener mejores papeles, destacando en Mamá nos quita a los novios, de 1952, y El libro de piedra, de 1969. En las telenovelas figuró en Un rostro en mi pasado de 1989, La madrastra del 2005 y Fuego en la sangre del 2008. El 19 de febrero del 2013, falleció a los 90 años. Alejandra Maldonado como Vera Robles. Nació el 17 de julio de 1962 en Monterrey. Debutó en la telenovela Rosa Salvaje de 1987 con Verónica Castro. Aunque obtuvo mayor reconocimiento en Amor de Nadie, tras algunos años en Televisa, optó por cambiarse a TV Azteca, donde trabajó en Tengo Todo Excepto a Ti del 2008, Pobre Diabla del 2009 y Rutas de la Vida del 2022. Con 60 años se ve así. Bien, si deseas conocer cómo lucen en la actualidad tus estrellas favoritas de series, películas y telenovelas, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.